Hablaron que era mejor yo parar, te aconsejaron mi pudejar Dijeron usted no va a conseguir, ni Dios hará usted, su virgo te dará victoria Se juntan para hablar sobre mí, se burla y me desprecian noche y día Está la cara que nunca va a vencer, este vino al mundo para perderse, eso yo ya sabía Vamos a quedar mira en la caída de aquí de lejos, él dice que tiene un Dios para defenderle desde aquí a ver Y solo quiero ver que arma él va a usar para luchar Y jubilaros para que él pueda, esta guerra gana Ay Dios llega ahí Lucha por mí, trabaja por mí, que rea por mí, gana por mí Muere por mí, resucita por mí, que levanta por mí, desvece por mí Y quien pensó que sabía, el final de mi historia Se cayó más de una vez, y estoy contando victoria Perseguiré en la guerra para luchar, y estoy dando gloria La Biblia habla, lo busqué y para no ser es juzgado Usted buscó que yo perdía, jugó errado Yo puedo ser menospreciado, el menor de la tierra Más quien llenea, a mi lado es general de guerra Usted miró por mí, dicen que ya sabía Que yo iría a perder, vencer, no podría Más al final de la historia que usted se cayó Hoy yo soy vencedor Ay Dios llega ahí Lucha por mí, que trabaja por mí, que rea por mí Gana por mí, gana por mí Muere por mí, resucita por mí Y él levanta por mí, desvece por mí Y quien pensó que sabía, el final de mi historia Se cayó más de una vez, y estoy contando victoria Perseguiré en la guerra para luchar, y estoy dando gloria Ay Dios llega ahí Lucha por mí, trabaja por mí Que rea por mí, que rea por mí Que rea por mí, gana por mí Y estoy contando victoria Perseguiré en la guerra para luchar, y estoy dando gloria La Biblia amado, juzgué para no ser explicado Usted gustó que yo perdía Hmm, jugó errado Yo puedo ser menos preciado El menor de la tierra, más que el menor de la tierra Más que el de rea, a mi lado es general de guerra Usted miró por mí, dicen que ya sabía Que yo iría a creer, vencer no podría Hasta el final de la historia Que usted se cayó Hoy yo soy vencedor Hasta el final de la historia Que usted se cayó Hoy yo soy vencedor Hasta el final de la historia Que usted se cayó Hoy yo soy vencedor 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 Hoy yo soy vencedor